Pues ya regresamos aquí con la idea interesante y todo. ¿Qué es lo que le molesta a Aida de la vida? La mentira. A mí no me gusta que la gente sea mentirosa. No sé por qué, a mí me choca. O sea, yo prefiero que lleguen y me digan esto y esto y esto y esto y esto y esto y todo y todo y lo empezamos a ver cómo lo manejamos y todo a que me den una cara que no es porque todas las mentiras caen. Pues lo triste es que se llega uno a dar cuenta y pues se pierden relaciones, se pierden amistades, se pierde la confianza que es lo más importante, ¿no? Cuando hay una mentira se pierde la confianza. Entonces cuando tú pierdes la confianza en cualquier relación que tú entabes ya te rompió, ya se quebró. Y aparte creo que, como usted lo acaba de mencionar ahorita, la honestidad no te va a llevar a cosas mejores, ¿no? Mejores. Y aunque en ese momento, o sea, sientas que... Porque desde luego las mentiras te ha dado, o sea, ¿por qué le haces daño a la gente? Yo en mi primer matrimonio me pasó exactamente lo contrario. Yo cuando ya estábamos casados y todo me di cuenta de que éramos como amigos, que no era exactamente el hombre ideal para haberme casado con él. Entonces si empiezas a sentir eso y si sientes que tampoco quieres tener una relación íntima, pues con mucho dolor, pero yo me senté en la mesa y le dije, mira, ¿por qué está pasando esto? Porque creo que es lo mejor, aunque le duele a la persona que te está queriendo en ese momento, no estás esperándote a engañarlo con otro hombre o a decirle, sí, 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 te quiero mucho y echándote el ojo alegre a ver aquí con qué... O sea, esa persona no merece eso, ¿no? Y hasta un trabajo también, ¿no? Aunque sea fuerte, aunque sea difícil, ¿no? Un trabajo lo que sea, lo que sea. Sí, lo que sea. Y decirle, no te parece eso que estás haciendo conmigo, no te parece tu trato, no te parece tu sueldo, no te parece lo que tú quieras, pero decírselo, ¿no? Claro, no te parece. Y exactamente. Pero una relación es muy truculenta porque como no ha involucrado dinero, puedes que hasta digas, como decir, no, es que pobrecito, ¿no? Pues por lo menos, si te quiere mucho, no le digas. Tú a lo mejor buscas, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo me voy a sentir de hacer eso? Es honesto. Es deshonesto. Entonces, digo, le dolió muchísimo, era un hombre muy pacífico y en ese momento se puso aventarse y así, pero si yo te quiero, ¿por qué pasa esto? Pues discúlpame, es que yo estoy sintiendo, yo estoy sintiendo que eres mi amigo, no eres mi compañero, eres como un amigo. Platico contigo padrísimo a toda, pero no eres el amor de mi vida, ¿no? Entonces, ya, te hablamos de la demanda de divorcio y flacó 50 kilos, lo vi flaquísimo, la verdad sí me quería muchísimo, me dolió muchísimo verlo así, pero yo pienso que fue lo mejor. Claro. Porque no puedes estar engañando a la gente, haciéndola sentir que sí la quieres, cuando en realidad tu sentimiento ha cambiado, ¿no? ¿Y aquí en su casa, Aida, qué le gusta hacer cuando no está? Ah, y toda la vida estoy viendo películas, estoy pensando en nuevos espectáculos, ya empecé mi show de la cucarachaida, le pongo sus órdenes. Claro que sí. ¿Está pasando? Vamos a poner ahí los teléfonos. Ah, sí, los teléfonos, por favor. Tengo show infantil también, que se llama Los Locos de Aida. ¿Cuál es el teléfono para aquí? Es 044-555-404-82-41. Para que me marquen ellas. Sí, a ver si quieren contratarme, porque de verdad están padrísimos, y tengo ya también el plan con mi hijo, que es actor, y con su esposa, que es actriz, bueno, es una mujer, no se han casado, pero es una mujer, y la que nos juntas, Sarita Camacho y Rubén Cerecero, de crear una compañía para hacer obras de teatro, y proponerles a los empresarios, ¿no? Porque digo, tengo la capacidad, estoy durmiendo, ¿no? Claro. Y, como estábamos platicando, sacar mis libros, mi editorial. Sí, ahorita vamos a platicar de eso. Ay, sí, porque ya se puede guardar, si no lo sé qué quiero sacar. Y manualidades también le vamos a hacer, ¿no? Ah, no, 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 manualidades, pero si llego a hacer la empresa, entonces me dicen que la empresa va a hacer, o sea, va a tener un ramo de poder hacer cuenta. Si yo hago una gorrita con la forma de cucarachas, si la creo yo, si le doy la forma y todo, yo la registro, ¿no? Como espectáculo de Aida Pierce, al nombre de mi compañía, y ya puedo tener como que el logo de esa cucarachita, o por ejemplo un cepillito de dices que al final traigo una cucarachita y que diga Aida Pierce, y que la gente al final, de como souvenir, como cosas que la gente se lleve de recuerdo, ¿no? Pero creadas por ti como tipo manualidades, ¿no? Es una obra de terapia, ¿no? Es una obra de terapia, claro. Y que además asumas que tú estás haciendo ese nuevo objeto, ¿no? Tú le estás dando creatividad a un objeto para que la gente se lo lleve de recuerdo, ¿no? Claro, qué bonito. Lo de los libros es interesante, y han hablado mucho de ustedes en las entrevistas y todos se me han preguntado, ¿no? Que si usted conoce personas por internet. Ah, bueno, yo conozco un montón de personas por internet. Es más, desde que terminé con Rubén, que bueno, tuve la vida bastante desastrosa porque estaba yo como muy temerosa de los hombres. Sí, ya cuando mi hijo tenía 12 o 13 años, dije, que no tengo nada que me voy a salir, ¿no? Ni amigos, ni amigas, pero están casadas y todo. Entonces empezaba lo del internet, ¿no? Y el grado anunció, ay, qué punto de encuentro, que aquí encuentra su amor maravilloso. Dije, pues voy a hablar porque la verdad estoy más sola que un aporte, ¿no? Entonces de ahí empezó mi búsqueda y por poco me caso. Que conoce un señor preciosísimo, a Jorge, que por poco me caso. Pero bueno, pues era muy impuntual y ya no me case. Pero su familia divina, además nos empezó a decir, nos está bien, ¿no? Precioso él también. Sus hijos divinos me querían, me adoraban. Entonces, bueno, pues por cosas de destino no llegas al final de esa relación, ¿no? Pero pues siguió teniendo contacto con el internet, ahora con lo de Badoo y muchas cosas que hacen el mismo, este, YouTube. Facebook. Facebook, que te sufre personas que te dicen, ay, hola, yo te conozco y estás muy guapa y no sé qué. Y bueno, si te late y todo. Yo lo que siempre aconsejo, porque dicen que es una cosa muy insegura, pero yo creo que es como un bar, ¿no? Si tú entras a un bar y empiezas a echar ojo, pues no sabes si la otra persona es casada, divorciada, es un asesino. Es igual. Es lo mismo, ¿no? Y aquí tienes la ventaja de que hasta por su misma ortografía, su manera de redactar las oraciones, su manera de decirte de en qué trabaja y todo, pues ya te vuelves muy psicóloga, ¿no? Y observadora, ¿no? Entonces ya dices, bueno, si voy a darle el chance, entonces es un lugar en la tarde que cada quien lleve su coche, sin dar ningún otro teléfono quizás más que el de tu celular, que no sé dónde vives, ¿no? Entonces si vas agarrando confianza con esa persona, si ya te dan los teléfonos en sus oficinas y ya vas sintiendo tú, vas al siguiente paso, ¿no? Que es seguirlo frecuentando. Y a lo mejor se puede dar una relación muy bonita, ¿no? Claro. ¿Y si has tenido experiencias buenas? Ah, sí, cómo no. Te digo, no es a que ya me iba a casar. Y luego la otra, también tuve un novio muy lindo, muy agradable, todo que pues también terminamos. Y sigo teniendo de esas mismas relaciones a un amigo muy querido, que nos seguimos viendo cuando él tiene acá y tomamos el café. Pero como gracias a mi coche. Pero eso también es muy bonito porque es cultivar una misa también, ¿no? Claro, conocer gente, ¿no? Sí, sí, conocer gente. Yo creo que también nadie se puede dar este... se den la oportunidad más bien la gente de conocer. Sí. De nuevo. Que la gente que esté sola también experimente cosas, ¿no? Experimente cosas, ¿no? Que experimente, porque a veces les da miedo. Sí. Pero ese miedo te paraliza, el miedo no te deja hacer nada. No, pero tenés que vivir, o sea, acuérdense que ya sé, ahorita estamos en... Se acaba, no se acaba el mundo, yo digo que vivimos cada día como si viniera. O el meteorito, lo que hubo, no sé. Sí, porque uno no tiene garantizada la vida. Entonces, como tú lo acabas de mencionar, no podemos vivir con miedo. Tenemos que volver a creer en el amor, tenemos que volver a ilusionarnos. Que nos vuelve una decepción, que volvemos a llorar, pero estamos vivos. Sí. ¿No? Llorar, reírse, ilusionarse. Es la parte de la vida. Porque imagínate, quedas en tu casa viendo la televisión y tejiendo, pues no te pasará nada, estás muy protegida, pero estás como inmueble, ¿no? Es la parte de la vida, yo creo, el saborcito, ¿no? Ajá. La desilusión, el amorarte, el volver a hacer cosas, el trabajar, el no dejar de pensar, de soñar, de crear. Exactamente, aventurarte, aventurarte, a ver qué pasa. El dinero es la nueva. Claro que no por eso le vamos a decir a la persona que se mete en un callejón. No. No, este negro a ver si la violen. No, 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 no es el caso, no, no. Pero frecuentar o inscribirse en un club de lectura o inscribirse en un club como tú es de manualidades, de pintura. A lo mejor no conoces a un hombre que te ha dado feliz, pero a lo mejor haces mensajes con mujeres interesantes, ¿no? Que tú digas, guau, esa señora, ¿qué es lo que él se dedica? Mira, es una escultora o es una pintora. Y conoces otras cosas y a lo mejor ahí desembocan una persona que de repente entra y abre la puerta y digas, ¿qué es este Yalán? Claro. Nunca sabe, pero como tú dices, vivir, vivir. Pues qué bonita experiencia, qué bonita entrevista, qué bonita plática. Yo creo que más enriquecedora, gente enriquecedora. Sin parar, ¿verdad? Sí, sin parar. No hay que parar. No hay que parar. Enriquecedora porque a través de esas experiencias ayudamos a otras personas. Exacto. Gente que se siente identificada con usted. Va a haber mucha gente. Ay, ojalá, ojalá. Pero que sean felices, ¿no? El camino del amor, ¿no? El camino del amor, saber que tenemos al Diosito siempre nos... Nunca sentirnos solos. Yo cuando me fui en la noche me decía, mamá, es que voy a estar solito y quédate conmigo. Me quedo contigo un ratito y le dije, pero me amo. Pero aunque yo me vaya a la otra recámara, tú nunca estás solo, mi hija. Nadie puede estar solo. Porque siempre estamos con Dios. Siempre cada uno de los ojos de la persona que tú veas está Diosito dentro de él como dentro de ti. Y es una verdad que yo creo enormemente. Nunca estamos solos. Y en un estado positivo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Porque si estás en un estado positivo, va a tenerlo positivo. Exacto. Cualquier cosa se puede quitar, estar en un estado positivo. Exactamente. Y hasta las enfermedades, ¿no? Por la ley del secreto que platicábamos, en eso se basa. En que somos una vibración. Y que si vibramos, si estamos metidos en la mente y en el sentimiento de vibrar positivamente, todo a nuestro alrededor va a traer cosas positivas. Muchas gracias. Que venga para ti todo lo positivo. Gracias. Gracias. Mucho trabajo. Igualmente. Y que la gente no se pierda los libros porque van a estar increíbles. Ah, van a estar increíbles. Luego vamos a hablar de los libros. Ah, sí, sí, sí. Pero eso, pero un libro se va a llamar, uno es de poemas. Uno es de poemas, es Amor y de Amor. Uno es de cuentos de terror. Uno es de cuentos de terror. Y la otra, Los hombres que conozco por internet. Que va a estar muy divertida. Muy divertida. Hasta como para película, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Bueno, pues muchas gracias, Aida. Gracias. Que la gente cuando encontrate. Felicidades por tu programa. Tengas mucho, mucho éxito. Y que la gente te encontrara de pastitos y tus hijos. Gracias por tu programa. Gracias, gracias. 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 Eso es muy bien.